Deja ya de tocar los acordes en guitarra del modo más aburrido, te voy a enseñar cómo tocar los estilo Jimmy Hentis. Hay que agarrar de preferencia acordes con cejilla, como la menor con cejilla. Hay que basarnos en nuestra cejilla, aquí está la cejilla en el traste 5 de todas las cuerdas. Casi siempre, no en todos los casos, pero casi siempre las notas que están dos trastes a la derecha, es decir, aquí es el traste 5, traste 6 y traste 7. Casi siempre estas notas del traste 7, en este caso, suenan bien en conjunto con el acorde que tenemos. Por lo tanto, podemos usar de raíz la cejilla del traste 5, que es del acorde de la menor, y hacer hammer-ons y pull-offs, y rematar en nuestro acorde principal. Vamos a hacer lo mismo en los acordes mayores que empiezan en la quinta cuerda, como este do mayor. Hay que experimentar, pero lo más importante es seguirme y darme like.